Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Spinazzola Summer Stars o estrellas del verano Leonardo Spinazzola, 140 mil monedas vale en el momento que estoy grabando esto, seguramente baje mucho más Yo creo que hasta unos 80 mil monedas o incluso menos Ya voy a hablar de la carta más adelante y van a ver por qué menciono esto 1.86 satura bastante bien para un lateral, medio medio niveles de esfuerzo Esto ya es algo no tan bueno para esta carta Y yo lo mencioné con Locatelli cuando hice la review que no se notaban los niveles de esfuerzo Pero con este Spinazzola me gustaría decir lo mismo pero no es así Se notan bastante los niveles de esfuerzo en game Luego tenemos que es una carta derecha por bar de izquierda, eso tampoco es tan bueno Bien preferido derecho, 4 skills, 4 epidébil, bien por ahí En 4 partidos 2 asistencias fue lo que noté Lo probé en FUT Champions todos los partidos, los 4 Ritmo bastante desequilibrado, la verdad muy buena velocidad de sprint pero mala celebración Y la velocidad de sprint yo la pondría un poco en duda Ya hablaré más adelante Tiro, me siento que para ser lateral podría ser mejor Tiene buena fuerza y buen tiro largo Pero honestamente yo he visto laterales con mejor remate El posicionamiento es aceptable Pero he visto laterales con mejor tiro Luego pase También el pase corto es muy bueno 98 y los centros también 99 bastante completos honestamente Aunque es una desventaja que sea derecho en banda izquierda Ya que para los centros tienes que frenarte y centrar con pierna derecha Para que vaya perfecto el centro y ahí pierdes un tiempo Y es muy fácil que te llegue el central o lateral y te haga la cobertura Pase largo 91 que puede subir a 99 con el estilo de química aquí Que le puse yo de dinámico para subirle más el pase Y pues ya se ve más completo Queda visión 99 también Un pase muy completo en general Aún así deja un poco que desear Porque el efecto también es bastante bajo Regate En cuanto a regate tenemos 82 de balance Está bien la verdad para la satura que es un 86 Muy bien Agilidad 92 también bastante bien Reacciones 92 Control de balón 96 Regate 96 Y compostura 92 Mucho más que Locatelli En cuanto a estas de regate y movilidad Es muy buena la carta Están bastante completos Y nada que decir por aquí En defensa también encontramos bastante buenos números Encontrándolo más bajo Un 92 de percepción y 92 de intercepciones Pero que para ser un lateral están bastante completos 80 de cabeza aparte Combinado con su 97 de salto Y su estatura por arriba va muy bien la carta En cuanto a stars Ojo Luego también pues las 3 defensivas son muy buenas Luego en cuanto a físico Fuerza 83 Podría ser un poquito mejor para hacer defensa lateral Pero está bien Energía 99 es suficiente obviamente Y agresividad 87 Propenso a lesiones y regateador técnico Antes que te ir por los clips Quiero mencionar que esta carta yo la compré Porque le hice review también Porque uno Tiene links con Locatelli Que me parece una carta brutal Y dos Por stars me parece una carta Que me llamó mucho la atención Su precio Pero quiero hablar más adelante ya de esta carta Porque esta carta si me dejó Que decía algunas cositas Así que para hablar más a por fin de esta carta Vamos a meter aquí los clips Para seguir hablando de esta carta Pero no sin antes avisarles Que los invito Si le ponés que me des a uno de mis videos A que te suscribas al canal Dejes tu like Y compartas para llegar a más gente También los invito a que vayan a ver Todas las reviews que ya les traje previamente De los jugadores Y pues vamos a meter aquí los clips Para continuar con esta review Bueno ya estamos aquí en la apartada de los clips Si vamos a comentar un poco más De las ventajas Y las desventajas De esta carta Honestamente Quiero ser claro Con esta carta Espinazola Por stars Aparentemente Pinta a ser una carta Muy muy buena Pero me parece Que en esta ocasión A diferencia de Locatelli Es una carta de stars Bastante Bastante engañosas Me dejó mucho Que desear esta carta Es una carta Que está por 160 mil monedas En play 152 mil en xbox Ahorita ya Cuestro ir grabando esta parte Subió de precio Un poco creo No sé por qué Honestamente Yo creo que es por la hora Yo creo que va a bajar Todavía de precio Esta carta De una vez Menciono que yo Le pondría esta carta Definitivamente Ancla Necesita subirle Sobre todo Esa aceleración Porque es bastante Bastante Es no Es 92 Y es mucha diferencia Con el 99 Que tiene velocidad sprint Y aún así Yo sentí que El ritmo es bastante engañoso Por ejemplo No lo siento Que sea un 96 No lo siento Que sea un 99 sprint Engage Siente mucho más lento No lo sé por qué Honestamente No sabría escribir Por qué siente así Pero sí les puedo decir Que siente mucho más lento Hay miles de cartas Que lo arrebasan Era muy fácil Que le ganaran la espalda Por ritmo No El ritmo Bastante engañoso Luego aparte Le ganaba la espalda Muy sencillo Siendo lateral Por el hecho De los niveles de esfuerzo Se notan bastante Con esta carta Se queda mucho En el limbo Ni siquiera sube Atacar No sube La verdad No aporta En la ofensiva No sube Y tampoco es como Que se queda abajo Bien colocado Se queda siempre A un nivel O dos niveles Arriba de los De los centrales Pero sin llegar A zonas de peligro Entonces es muy fácil Que manden a correr A sus extremos Los rivales Y le mandaban pelotazos Y le ganaban la espalda Muy sencillo A esta espinanzola Que eso ya era Un peligro latente Era ahí Estás corriendo Un riesgo innecesario Muchas veces Que a pesar de que Se sabe recomponer Bien la carta Aunque le gana Muy fácil la espalda Es digamos Factible Este Alcanzarlos Con alguna barrida Que o Algo así No vale la pena Correr ese riesgo Me parece un riesgo Innecesario Aparte la fuerza Si vamos en carreras Cuerpo a cuerpo La fuerza Me quedó mucho a deber Honestamente Es una carta Que para mi gusto Pierde bastante fuerza A comparación De muchos extremos Ahorita que hay Muy fuertes Por ejemplo Las cartas de Mané Que tienen bastante fuerza O muchos que usan A Mbappes Ronaldos En banda Es muy sencillo Ganarle a este Espinanzola O por lo menos Desplazarlo Ganar un tiempo La verdad Este Espinanzola En fuerza No lo sentí nada bien Sentí también Un estar muy engañoso De esos 83 Lo diría incluso Un 78 Por ahí Ritmo Sentí como un 90 Tampoco tan malo 90-92 Pero También quiero mencionar Que es una carta Que yo creo que Es innecesaria de usar Porque hay alternativas Mejores honestamente En esta liga Como lateral izquierdo Es el caso de Teo Hernández Que es una carta Brutalmente buena Que realmente Te da un rendimiento Más que destacado Y yo creo que Si puedes ir por esa carta Estás Mucho mejor cubierto Que Con este Espinanzola Porque Incluyendo eso Hay gente que puede decirme Bueno No me importa que me hagan la espalda Estoy acostumbrado Yo uso los laterales Para atacar Que se usa mucho Sobre todo en la 4-1-2-1-2 En el diamante O rombo Depende como lo conozcan Se usa mucho Que un lateral Sube a atacar Y entonces Dejas desprotegida Esa banda Intencionalmente Pero Yo honestamente Este Espinanzola Ni siquiera Para atacar Lo veo bien Porque tiene Una poca capacidad Ofensiva Derivado de que El nivel de esfuerzo De ataque Es medio Así que Aunque lo subas A atacar No se posiciona Tan bien En ofensiva Yo lo probé Y no se posiciona Tan bien El tiro Es deficiente Y cuando me refiero De deficiente Es deficiente O sea Son tiros Bastante malos En su mayoría Luego aparte Otra cosa Que quiero mencionar Es que Ni siquiera Es una carta A pesar de Tener 4 skills No tiene Una agilidad Super destacada O algo así Cumple O sea Las skills Puede ser bien Pero como Para aportarte Algo Super relativo En la ofensiva Que puedas decir Voy a Prescindir Completamente Del lado Defensivo De un lateral Para Asumarle En el lado Ofensivo No Entonces Es una carta Innecesaria Completamente Links aparte No son muy buenos Estas son las desventajas Que pues son bastantes Honestamente Me dejó Muy disgustada La carta Pero aún así No tengo que decir Que tampoco es un desastre Hay que dejarlo claro Es mal Es mala la carta Para las stats que tiene Más bien son stats Engañosas Y eso te hace sentir En ocasiones Que la carta es peor De lo que realmente es Pero también Tiene sus ventajas Una de las que me gustó Y de la que más puedo mencionar Es el juego aéreo Por arriba Es certero Certero O sea Es de esas cartas Que te gana la mayoría De varones Y van bien dirigidos Entonces es algo Bastante bueno Tiene muy buena precisión Los cabezazos Es muy fácil ganar cabezazos Con esta carta Es una carta alta Así que por ahí Está bastante bien Otra cosa son los pases Profundos Me gustaron Porque en ocasiones Lo metí de medio centro Lo probé de medio centro También está espinazzola De medio centro ofensivo Y los pases a banda Los pases profundos A banda Los extremos Para que corran Eran bastante buenos Honestamente Siempre iban muy bien Así que Es algo de destacar También los pases Entre líneas Iban mayormente bien Le falta algo de efecto Al pase Algo de curva Pero van bien En su mayoría Así que es algo De destacar De la carta También encontré Que el tema defensivo No es tan malo O sea Cuando está bien colocado Cuando lo colocas Bien tú manualmente En su mayoría Porque automáticamente No se coloca tan bien Las intercepciones Son muy buenas No deja rebotes Es algo muy importante Esta carta No deja rebotes Prácticamente Cuando lo intercepta Lo intercepta bien Y se lleva el balón No deja rebotes Las barridas También me barrí Pocas veces Pero al ser un jugador alto Es un jugador largo Y hace barridas Bastante buenas Tiene una capacidad Aparte de jugar Como mediocentro Si alguien le interesa Pues está por ahí Esa opción Como mediocentro Lo probé Y es buena carta Me pareció mejor Incluso que lateral Como mediocentro defensivo Porque no te arriesga Tanto los niveles de esfuerzo Tienes siempre Las centrales atrás Que te van a cubrir Entonces por ahí No arriesgas tanto La espalda Este espinazzola Igual le pongo Una calificación global De 9 No llega a ser La verdad Una carta muy buena Una carta super top Me parece una carta De nivel medio alto Porque tampoco es un desastre Evidentemente Pues con esas stats No puede ser completamente malo Son engañosas Las stats Si en su mayoría Son engañosas Pero si es una carta Válida De usar No la recomendaría Yo en lo personal Porque hay opciones Mucho mejores Pero si la usan Tampoco es un desastre De carta Ritmo 9 Está engañoso El ritmo 96 Debería ser un 9.5 De calificación Algo así Pero se siente Como si fueran 90 de ritmo Más o menos Tiro 7 La verdad El tiro muy malo Honestamente El tiro muy malo 7 Podría ser 6 Fácilmente Es un tiro muy malo Pase 9 El pase es bueno Pero le falta algo de efecto Por eso lo dejo 9 Pero es un pase bueno Honestamente Regate 8.5 La verdad Esto hay que destacarlo De la carta Para ser alto Se mueve bien Se gira bien No lo sientes tosco 8.5 Está bien Honestamente Es un regate aceptable Por un defensa Defensa 9 Intercepciones bien Posicionamiento malo Por eso lo dejo 9 Y en el tema De las barreras También muy bien Así que por eso 9 está bien Físico 7.5 Porque la fuerza A mi me deja mucho que desear La verdad Es que Lo siento Más baja la fuerza De lo que dice la carta Y el tema De cabezazos Bastante bien Salto muy bien Resistencia También no hay problema También quiero destacar Algo del regate Que es 94 Pero tampoco se siente Como si estuviera 94 El regate Quiero aclararlo Se siente como un 88 Más o menos Para que se den una idea Se mueve bien Pero tampoco es una Bestia moviéndose Calidad Precio 6 Me parece que la carta Está muy elevada De precios 150 mil monedas Por un lateral Que es tan fácil Que le gane la espalda Es un riesgo latente Me parece que debería ser Un poco más definitorio Para ese precio Sobre todo Teniendo en cuenta En las alturas del juego Que estamos Que encontramos Muchas cartas Muy baratas Links Tenemos a Insignia Locatelli Bastante buenas cartas Por ahí Si los ocupas Para darle química Pues se puede tener Que usar esta espinazola Si no Yo recomendaría Una alternativa Que es Teo Hernández Tots O el Headliner Incluso me parece Ya mejor Que este espinazola Y el Headliner Lo encuentras Por el mismo precio Que este espinazola Porque el Tots Si sale un poco más caro Pero bueno Esto es todo Lo que tengo que decir De esta carta Los invito gente A que se suscriban Al canal Dejen su like Y compartan Para llegar a más gente Y si les apareces Uno de mis videos Gente Pues los te invito A que comentes También Que te pareció Este espinazola Y que vayas a ver Las reviews Que traje Más atrás En el canal Y pues los invito En mi descripción Está mi Twitch Mi Twitter Y mi Instagram Para que vayan a seguirme Y hasta la próxima